No, pues ustedes creen que no, aquí nos la mandaron al grupo Muy bien, listas muchachas Cuando me miras en silencio de la gente Tú sabes bien que alguna pieza se desloja Dentro de mí cuando me miras fijamente Pero tú sabes bien que cuando yo te cante Bajo la luna de valles de tu corazón Como ningún desconocido habrá de antes Entonces tú me entregarás tu corazón Y dirás párate, párate, párate Y dirás cántame, cántame, cántame Y miras, mírame, mírame, mírame Y miras de esa manera, déjame Cuando parté con mi tura Cantando bajo la luna de mi valencia mujer ¡Sandurria! Pero tú sabes bien que cuando yo te cante Bajo la luna de valles de tu corazón Como ningún desconocido habrá de antes Entonces tú me entregarás tu corazón Y dirás párate, párate, párate Y dirás cántame, cántame, cántame Y dirás, mírame, mírame, mírame Y dirás, mírame, 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 mírame Y dirás, mírame, 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 mírame Y dirás párate, 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 párate Y dirás cántame, cántame, cántame Y dirás, mírame, 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 mírame Y dirás, mírame, 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 mírame ¡Kima! ¡Tu yeh! ¡Tu yeh, tu yeh! ¡Tu yeh! ¡Sííí! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ya dije! ¡Traidoras, traidoras! ¡Yo también! ¡Traidoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Que le diga! ¡Que le diga nada! ¡Mete para todos los chicos guapos! ¡Te dejaste aquí! ¡Au, au! ¡Controlate! ¡Aquí se puede rogar! ¡Aquí se puede rogar! El amor es Es la divieta que tiene Lola a tu pie Es la familia loca que solo vive el amor Es lo que es parte de todos los ojos Me enamoré Como solo un niño pequeño sueña el amor Es la paloma que vuela en busca del sol Hoy muere en pereza y no se da por tu amor Me enamoré Es la verde La verde y sonrisa de tus caricias Por eso quiero darte el vivir ¡Au! ¡Au! ¡Ay, amor! Por ti me fuego el alma Sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mira no vale nada. Me enamoré del clave, del aire, de tus sonrisa, de tus caricias, por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego en alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mira no vale nada. Ay, amor, por ti me juego en alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mira no vale nada. No vale nada.